No se preocupen, debe haber sido un truco ¡Vamos! ¡No puede ser! Por favor, jueguen bien, señores Necesitamos una oportunidad, ellos saben Kung Fu ¡Lo sé! ¡Quién me viene! ¡A mí! ¡A mí! ¡Déjanos jugar! ¡Eso no es justo! ¡No nos dan oportunidad! Jefe, es para usted ¿Diga? ¡Eso no me asusta! ¡Es una mera ilusión! ¡No! ¿Qué dijiste? ¿40-0 el marcador? ¡Ah, data Cabeza de Acero! ¡Si! Ya nota Cabeza de Acero! ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡No nos suelten! ¡No nos suelten! ¡Bárselo! ¡Bárselo! ¡Mira! 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 ¡Ven! ¡Vamos invictos! ¡No perderemos! ¿Cómo hicieron eso? ¡Deben tener poderes especiales! ¡No perdemos! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Al fin! ¡Cuidado, Moi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!